Hola mi gente bonita, buenos días, soy Vicky Recetas y Más, aquí presentándoles un nuevo video. Les presento mis plantitas de romero y un ciprés japonés. Miren qué hermoso, esta planta es así, se va para los lados. Les cuento la historia, esta planta la compró mi hijo hace como unos 6 años. Y era una planta tan chiquitita, chiquitita. Y venía en una maceta bien pequeñita y yo la trasplanté en esa maceta. Y ha crecido y crecido incluso esta rama, esta rama que se ve como seca, pero no está seca, sino que es. Miren, es verde, pero la sombra, la sierra se seca. Yo se la corté, era larguísima, crece así para esta, crece así para los lados y yo se la corté. Y eso ya no se puede pegar. Miren, entonces les cuento, este romero lo tengo aquí adentro, porque afuera, como el sol está bien fuerte, se me estaba poniendo como tostadita. Y la metí para adentro, igual que este, se pone como que se va a secar. Y solo las meto para adentro, ya con el aire frío y se recuperan bien bonito, miren. El romero está bien verdecito, en el video se ve como marchito, pero no, está bien verdecita la planta, miren. Ahí tapé. Y incluso ahorita estoy haciendo una carne guisada y le puse una ramita, ahí lo tengo a la orden para cocinar. Ya tiene este romero como dos años y ahí lo cuido para cuando hace frío, lo meto para adentro y así. Ahí lo ando cuidando. Me da lástima que se eche a perder. Igual que esta plantita, como les digo, es de mi hijo, pero si no fuera porque yo la cuido, ya no hubiera ni señas. Ya tiene como entre cinco y seis años y yo la ando cuidando. Ay, a veces digo, ay, la voy a dejar que se seque, digo, ya me aburrí de andarla cuidando. Pero la verdad está bien bonita. Parece, es una planta japonesa y parece que fuera un ciprés, miren. A mí se me olvida cómo se llama, pero que sí es una planta japonesa, sí, mi gente. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias a los que me apoyen viendo el video y muchas bendiciones.